No, no he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues eso es, yo diría, normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, yo creo que lo he dicho varias veces, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Cuarles. No ha habido un gabinete mejor. Y ellos, los integrantes de este gabinete, primero, renunciaban constantemente. ¿Te hacen ustedes el análisis histórico? Presidente Cuarles, no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de Hacienda. Y le presentaban la renuncia constantemente, imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales. Entonces se confrontaban constantemente. Entonces en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias. Si no hay pensamiento único, se dan a la libertad para que todos opinen. Desde luego yo soy el responsable del resultado final. Yo soy el que al final decido. Y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable. No son los secretarios los responsables de decisiones. Tiene que ser el presidente. Entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene. Y decido, en función de lo que conviene más al pueblo. Para confirmar, presidente, ¿no le han presentado la renuncia al secretario entonces? No. 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 Gracias.